Estamos con la victoria de Perú frente a Venezuela 2 por 1 Manuel Barreto marca a los 42 del primer capítulo el 1 a 0 Frank Presilla a los 35 del segundo empata para los venezolanos Estamos en el grupo A La gran figura de la cancha fue Manuel Barreto a los 37 va a llegar con el grito de los peruanos el último para el cierre y la victoria 2 a 1 Perú todavía mantiene las chances de clasificarse después de esta victoria frente a los venezolanos 2 a 1 La discusión en esta jugada lo que fue el gol peruano por parte de los venezolanos el cabezazo de la pelota que con algunas dudas traspasa la línea de gol Este partido se disputó en Maldonado después llegaría el turno para los celestes